Juan Manuel, ¿y a usted cuándo lo veremos en acción de nuevo? Aparte de que sabemos que está promoviendo con mucho éxito Boxeo México. Estamos ahí haciendo alardes también ya un poco de promotor apoyando el boxeo y a los peleadores que realmente se lo merecen darles ese empujoncito que les hace falta para poder que ellos lleguen a ser campeones del mundo. Y yo en lo personal estoy entrenando a ver qué es lo que viene para mí en un futuro y como lo comento a los medios, me gustaría hacer mi última pelea en la Ciudad de México con el motivo de agradecerle a toda esa afición, todo el apoyo que me ha brindado durante 22 años y vamos a pensar a ver qué rival y qué fecha para allá. Conociendo a un hombre como Juan Manuel Dinamita Márquez, yo diría que jamás va a ser un rival fácil, pero ¿en quién podemos pensar? ¿Podemos pensar en una pelea por título? No hay rival ahorita por designar o no hay rival por el cual estoy pensando. No sé si sea por campeonato, no sé si sea un rival en el cual se tenga que hacer una pelea obligatoria. Vamos a pensar y vamos a ver cuál es lo que me conviene, vamos a ver también en lo personal cómo nos sentimos y de ahí vamos a tomar una decisión. Si puede ser un quinto campeonato, puede ser una pelea con un rival difícil, un rival duro y de ahí que los aficionados estén agradecidos con un gran combate que también se lo merecen y también para mí será una gran despedida. Muchísimas gracias Juan Manuel. Gracias.